Hola, bienvenidos a un nuevo video de Recetas Ricas y Faciales. El día de hoy vamos a preparar un helado casero de mango. Los ingredientes que vamos a utilizar son un cuarto de taza de leche condensada, un mango y 150 mililitros de crema de leche. Lo primero que vamos a hacer es cortar el mango y lo vamos a licuar junto con la leche condensada. Le pegamos el mango en la licuadora. Y también vamos a poner la leche condensada. Ahora vamos a proceder a batir la crema de leche. Recuerden que tiene que estar bien helada. Sale de leche condensada. La celda de leche con дело, entonces lo vamos a hacer y apagar la mezcla. Comemos a pintar una procesada de leche. Caseementa y le disuelan el espejo estratégico. ahora vamos a agregar la preparación que teníamos previamente y removemos y bien, así es como tiene que quedar la textura de nuestro helado ahora lo vamos a poner en un recipiente una vez que lo tenemos listo en el recipiente lo vamos a tapar con papel de cocina y lo vamos a llevar a congelación por 8 horas aproximadamente una vez que hayan pasado las 8 horas vamos a retirar el papel de cocina y vamos a servir nuestro helado hemos colocado también mango picado y vamos agregando las últimas bolitas de helado vamos a terminar con más mango picado y vamos a decorar con una hojita de menta bien, eso ha sido todo por el día de hoy recuerda que hicimos este helado como una fruta de temporada esperamos que lo puedan realizar en casa y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!